Dígalo aquí. Y precisamente en el día de hoy, de acuerdo, no memorando, que hay sobre asuntos que deben aplicar los oficiales en puestos fronterizos del Servicio de Protección de Frontera y Aduana. Ahora, hay algo que inquieta también y es sobre quienes entran a Estados Unidos, padres, madres y que vienen en compañía de niños. Si entraban en el pasado de manera irregular, tenían algún tipo de tratamiento al cual, de acuerdo, a un año podrían pedir petición de asilo. O sea, solicitaban un asilo político por presunta persecución, quizás. Correcto. Ahora, esto cambia porque podría haber entonces un tratamiento idéntico para los niños, porque para los niños parece, o los menores de edad, no recibían el mismo tratamiento que los padres. ¿Qué pasaba acá? Bueno, lo que pasaba era que anteriormente, independientemente de cómo haya entrado la persona, tenía derecho de pedir asilo siempre y cuando lo haya pedido antes del año de haber entrado, de la forma que haya entrado. Y eso es lo que estipula la ley. Lo que la proclama básicamente dice es que si uno entra irregularmente, evade la inspección inmigratoria y ya perdió el derecho de pedir asilo, por ende, lo único que le van a conceder es una entrevista de temor razonable para ver si pudieran calificar para un paro de la deportación por probabilidades de persecución o protección bajo la Convención en Contra de la Tortura, que son recursos inferiores con un nivel de pruebas más alto con ese tipo de entrevistas. Entonces, ahí es donde la proclama entra en vigor. El tema de los niños aún es más complicado. El niño que entra con sus padres lo van a procesar en conjunto con los padres y no lo deben de separar siempre y cuando entra a través de un punto de revisión. El niño que entra irregularmente, que anteriormente está protegido de una deportación sumaria y de estas entrevistas de temor razonable o creíble, automáticamente tenía derecho a corte de inmigración. Es así todavía, tienen derecho a corte de inmigración si no son de un país vecino, México o Canadá, pero ahora pierden el derecho de pedir asilo si entran irregularmente a pesar de que puedan entrar solos. Esto, por lo menos, al menos, digo yo, garantiza la unión familiar, en este caso, que no van a estar separados. Ahora, esto, durante este proceso, las familias tienen que estar dentro de un centro de reclusión. ¿De qué se trata? Porque si no son deportables, ¿de inmediato dónde van a permanecer? Bueno, el que se presente en punto de revisión le van a hacer las entrevistas de temor creíble para ver si califican para asilo y conservan el derecho de pedir asilo. Ahora, ¿qué pasa? Que por una orden de una corte federal, que fue un conglomerado de tres juicios federales, se determinó de que no se pueden separar los niños de la familia. De hecho, hasta ahora es que están reuniendo los últimos niños que se separaron de sus padres. Ahora, le van a dar la opción a los padres de seguir su proceso de asilo o, tal vez, ser deportados ellos y que los niños queden aquí para que ellos presenten sus casos de asilo. Así que, técnicamente, no los van a poder dividir, pero pueden estar deteniendo un tiempo prolongado en lo que se les haga todo ese proceso de entrevista y, eventualmente, proceso de corte de inmigración. ¿Cuáles son las otras herramientas que contiene este proclama del presidente de los Estados Unidos que también causan? Porque no se trata de una ni de dos, sino que son varios ítems allí que están generando, sobre todo, inquietud y la puesta en vigencia de ellos. Sí, bueno, principalmente el tema de que la ley estipula que si uno está dentro del país y es antes del año de haber llegado, tiene el derecho de afirmativamente pedir asilo. Ha eliminado eso para aquellas personas que no se presentan directamente a una revisión inmigratoria. El problema es que los van a detener, en algún momento los pudieran separar de sus hijos si aceptan ser separados y no ser detenidos indefinidamente. Todavía tenemos el límite de tiempo de un año para pedir asilo. ¿En qué momento le van a hacer la entrevista de temor creíble? ¿Bajo qué condiciones los van a detener? Entonces, el temor es que personas, por no querer ser detenidos indefinidamente, por no querer ser separados de sus hijos, no se presenten a la revisión inmigratoria y al no presentarse, según esta proclama, pierden el derecho de pedir asilo, que en muchos casos, si no la mayoría, es el único recurso. Y en este caso, en situaciones como esta, estas personas deberían estar en las sombras. Es decir, no deberían ponerse a disposición de autoridades porque estarían en deuda. Estamos hablando de los que están viniendo todavía. Ya los que están dentro del país, esto no tiene efecto retroactivo. Ellos pueden presentar sus asilos siempre y cuando sea antes del año de haber llegado y los que ya están en el sistema, pues ya están enfrentando sus procesos. Estamos hablando, a partir de hoy, del que entra a través de un punto de revisión o ilegalmente. Ahora, y para recomendarle a quienes nos están viendo, porque si están solicitando o pensando solicitar asilo por presunta persecución política, ¿qué es lo que deberían hacer? Bueno, primero, presentarse en el punto de revisión. Recordemos que hay una orden federal que prohíbe la separación familiar, también prohíbe la detención indefinida. En algún momento tendrán derecho de su entrevista de temor creíble, su proceso de asilo antes de un juez de inmigración, tal vez calificar para fianza. Eso es lo primero. El que ya está dentro del país, pues presentar el asilo antes del año. Y recordemos que no todo el mundo califica para asilo. Ese es un recurso muy individualizado que tiene que ver con las circunstancias de cada persona. No es simplemente por el país desde donde uno viene que pueda o no calificar para asilo. Así que esos son los mejores pistas que le puedo dar. Tal vez el mejor trámite es el que no se presenta. Ahogado, muchísimas gracias. Claro que sí. Esperamos tenerlo de vuelta cuando esta situación amerite su presencia, sobre todo. Con mucho gusto. Ahora, se me queda una pregunta en el aire y quiero que sea bien conciso. Si se le pasa el año a la persona, ¿qué sucede? Circunstancias extraordinarias justificando la tardanza, muy difícil de presentar asilo. Casi imposible. Tiene que permanecer en la sombra. Sí. Lamentable. Muchísimas gracias, abogado Ángel Leal, abogado experto en asuntos inmigratorios, aclarando muchas dudas y develando un difícil camino para los inmigrantes, sobre todo por las restricciones que se ponen en vigencia con normativas que están vigentes en Estados Unidos, pero que hay nueva intención de fuerza y de enforzar estas leyes, sobre todo para reducir un poco la posibilidad de que estén personas sin autorización en Estados Unidos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Los invitamos a que mañana estén con nosotros nuevamente en Dígalo. Aquí, esta mañana se os quiere la vieja, amigas y amigos. Les estamos presentando...